No sé si te he contado alguna vez que a mí me amamantaron con volejos por eso aparecen en mi voz si puedo decirte quiero no entiendo como escuchas al amar el ritmo trepidante de un rockero yo en cambio para algo tan especial ya sabes que prefiero pues no hay música más sensual para muy juntos estar para cantar al oído para sentir de lleno ese latido apresurado el lobo de otro pecho emputa tus sentidos hasta el borde del ritmo donde acaba la razón por eso dejo ponme un bolero si andas buscando que te diga que te quiero ponme a gato o a manzareo ponme a los paños que se hizo más bello olor yo sé que ahora la gente de tu edad sostiene que esta es música pasada acércate bailemos y verás estás equivocada tú deja que te arrastre el corazón y embriágate del más dulce abandono estando apretadito estando apretaditos ya verás de pronto me apasiono pues no hay música más sensual para muy juntos estar para cantar al oído para sentir de lleno ese latido apresurado el lobo de otro pecho empuja tus sentidos hasta el borde del abismo donde acaba la razón por eso dejo ponme un bolero si andas buscando que te diga que te quiero ponme a gato o a manzareo ponme a los paños se hizo más bello olor como acabó o a manzareo o a manzareo a cantor a la cara a mi yo o a la guido cheo feliciano o daquel santo o fennimore A todos vos te admiro tanto Por eso nena, ponme un bolero Si andas buscando que te digan que te quiero Ponme a gatizas, o a mazalero Ponme a los paños en su más bello bolero Ponme a capo, o a marco al corrio Ponme a capo, o a marco al corrio